El doctor Valderas, pues al perder el conservadurismo, la derecha, la oposición en nuestro país, este espacio tan importante como era el control absoluto del INE, y a lo mejor ellos lo tenían previsto como la única manera de competir electoralmente y tratar de recuperar el poder ejecutivo y el legislativo en nuestro país. Al ya no contar con esa posibilidad, ¿cree que se pueda recrudecer la mala cabeza que tiene la oposición a lo que pueden llegar los extremos, lo que nos comentaba y los ejemplos que nos daban de otros países? El doctor Valderas, ¿pueden empezar a pensar en cosas más extremas, doctora, y más combinando la reciente reunión de Lorenzo Córdoba con Luis Almagro? Bueno, ojalá que no. O sea, de entrada creo que es algo que no deseamos nadie. Yo no soy ingenua y sé que la derecha juega sucio, eso ya lo hemos visto. Pienso lo siguiente, y voy a tratar de hacerlo sintética. Durante los primeros años de este sexenio, más o menos, pues supongo que además después del francazo que recibieron electoralmente hablando después del 2018 y el golpe de realidad, pues como que digamos que los sectores conservadores, la derecha, pues se mantuvo digamos más o menos tranquila. No han sido exitosos en su intento de organizarse y, por ejemplo, disputar a nivel electoral y ganar en el 2021 en las elecciones intermedias, salvo en algunos puntos, como en la Ciudad de México, que ellos lo magnifican mucho, ¿no? Donde ganaron algunas posiciones y lo magnifican mucho. Pero lo cierto es que en el resto del país, bueno, perdieron gubernaturas y demás y realmente el país se pintó de guinda, ¿no? Entonces no han sido realmente exitosos. Me preocupa que en su desesperación empiecen, tal vez no directamente y de manera en un horizonte cercano, pues a ejercer la violencia como en los casos que ha puesto como ejemplo el doctor Valderas. Ojalá que no, ¿verdad? Que nunca lo veamos en este país. Pero lo cierto es que sí me parece que sus artimañas y sus estrategias sucias pueden ir más bien por estas formas como de las guerras legales, ¿no? Como lo que se llama law fairs, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, de estar, pues, boicoteando prácticamente, imposibilitando que se den, pues, en este caso el plan B y como han boicoteado otras cosas. Y una cosa que yo encuentro, no sé, tal vez me equivoque, ¿verdad? Pero encuentro que hay algo ahí en el discurso, que los empiezo a leer, que empiezan a decir que las elecciones del 2024, pues, van a estar cuestionadas, ¿no? Porque el INE, pues, está vulnerado con las intenciones del presidente de hacer esta reforma. Y por lo tanto, bueno, ahora con estos nuevos consejeros, que algunos aparentemente están, según la oposición, del lado oficialista, es como prácticamente, eso es lo que yo veo en el discurso que están diciendo, que es un poco la antesala a unas elecciones cuestionadas o a la posibilidad de que, dicho así, Andrés Manuel López Obrador vaya a ser un fraude. O sea, ellos creen que usando esa retórica, de lo que ellos realmente hicieron, ellos sí hicieron fraude, ellos sí impidieron la llegada de la democracia a este país, ellos sí disfrazaron todas las componendas entre dos partidos, prácticamente, que fue el PRI y el PAN, de transición a la democracia. Todo eso lo hicieron ellos, ¿no? Pero ahora, cuando están heridos y no tienen posibilidad de recuperación, por lo visto, entonces están recurriendo a esta retórica, ¿no? A decir que ahora nosotros, los que estamos de este lado, somos tramposos, que no vamos a respetar las elecciones, que el 24 va a estar prácticamente, va a ser una elección de Estado controlada, como la que ellos sí hacían, ¿no? Entonces, me parece que tal vez no van a recurrir ahora mismo a una posibilidad violenta como tal, pero de que van a insistir en ensuciar la transformación con este tipo de artimañas y de meter duda y de generar suspicacias, sí. Lo bueno es que tenemos un pueblo muy consciente cada vez y tenemos ciudadanía cada vez más informada, a pesar de que hay todo un complejo de medios de comunicación que están absolutamente en contra de este gobierno. Pero para eso, y qué bueno que existan estos espacios como Sin Censura.